¡Hey! ¿Qué pasa rebeldes? Bueno, otro unboxing más. Vais a flipar, esta cajita, aquí donde la veis de pequeñita, está ultra, 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 compacta, llena de cosas. Obviamente, si tenemos la posibilidad de enseñarosla, lo vamos a hacer. Pues lo vamos a hacer. Tenemos un Bluntown y vamos a hacer un unboxing para todos vosotros. Vais a flipar, ¿eh? Muy, muy guapo. Vamos a ello. Bueno, vais a ver qué cosa tan bonita dentro de esta cajita, ¿vale? Otro juego al que tenía muchas ganas de enseñaros. Se llama Bluntown, de nuestros amigos Dos Tomates. Y mirad, ¿vale? Bueno, abrimos. Obviamente tenemos el manual. Pero fijaros, manual en dos idiomas, ¿de acuerdo? Y fijaros todo lo que tiene, ¿vale? Aquí tenemos una preparación de la partida, un cómo jugar y un fin de la partida, ¿de acuerdo? Y esto demás es texto de acompañamiento. O sea que el juego es súper sencillo. Bueno, ya que estamos, pues nada, vamos a verlo bien, ¿no? ¿Qué es el juego? Pues es un juego de losetas. Un juego de losetas es un juego en el que lo que vamos a hacer es poner estas losetas, ¿vale? A ver que las enseño bien. Fijaros qué bonitos son, ¿eh? Ahí están los edificios, todo ya. Los materiales que te va produciendo. Bueno, un poco todo, ¿no? A ver, que lo vamos sacando. Bien. Fijaros qué cosita más chula. Bueno, tenemos una, dos, esas son las moneditas de puntuación, tres, sigo, ¿eh? Cuatro, cinco, esperad, esperad. ¿Cinco rosetitas? Sí. Venga, pues esperaos. Ahora vamos con los tableritos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, cuatro tableros y el tablero central, ¿vale? Esto es Bluntown. Esta es la zona de la que seleccionaremos las losetas, ¿vale? Un montón de tableros. Un montón de losetas. Componentes muy chulos, fijaros. El acabado de estas losetas, ¿vale? Fijaros el grosor, ¿eh? O sea, esto es alta quality. Y bueno, la zona de partida de las losetas, que es esta que tenéis aquí. Luego cada uno tiene su, a ver que enfoque bien. Tablerito de juego, que es esto que veis aquí, ¿vale? Con doble cara, con cara A y con cara B. Y aquí es donde jugaremos. ¿Qué queréis ver cómo se juega? Pues bueno, ya sabéis, no dejéis de seguirnos. Esto es lo que vais a encontrar en esta maravilla de juego que se llama Bluntown. 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 Bluntown.